¿Estás mareado? ¿Estás mareado? Oye, anda a ver abajo ¡Estoy mareado! ¡Estoy mareado! ¿Vas a estar mareado? ¿Acaso te va a afectar todo? ¡Estoy grande! ¡Millo! ¡Millo de aquí! ¡La mayor parte de bury the kids! ¡Ya, en mala parte! ¡Millo! ¡Millo, increíble! ¡Millo! ¡Millo! No sé, mami. Ay, 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 hace un poco después de la media. Sí. Pepe. Mi pollo. ¿Mi pollo? ¿Mi pollo? ¿Qué hueva? ¿Qué, en serio? Mi pollo. Mi pollo. ¿Qué hueva? Se lo comiste, no es cierto. Se lo comiste, no es cierto. Se lo comiste todo. Todo. Y no, 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 no. Y no, 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 ¿Cómo van a creer esto? ¿Cómo van a creer esto? Mira esta hermosa, Bianca, ¿quieres verla? Mira Mira esta hermosa Hermoso, hermoso, mi amor ¿Vas a hacer qué? ¿Vas a hacer queque, mami? Mami Mami ¿Vas a hacer queque? ¿Vas a hacer, mami? ¿Para mí? ¿Para quién? Para mí Ya tiene una mujer Pedísimo, pero ¿Qué? Pendejo, solo parece que no hay pantalla Mire, tengo un muestre ¿Vas a hacer queque? ¿Vas a hacer queque? Adiós ¡Gracias! ¡Me botaron! ¡Me botaron por atrás!